En esta oportunidad yo quiero abordar el tema gestión por procesos y aquí quisiera explayarme con un tema metodológico, un tema de elementos, un tema de alcance y ver cuál es la buena práctica que está ocurriendo en este momento. En este slide yo quería presentarles un marco general de la gestión por procesos, como pueden apreciar en este gráfico, inicia con el cliente y este viaja a través de un proceso y termina con el cliente. Esto es importante porque el cliente inicialmente nos da un input, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus perfiles, qué características tiene, cuál es su motivo de compra, por ejemplo. Y va a trabajar a través de un proceso, un proceso que tiene, tiene entradas, tiene salidas, tiene controles, tiene actividades, el cual está soportado por recursos, me refiero a personas, máquinas y por materiales. Porque igual hay consumibles dependiendo del proceso que tienen que ser utilizados. Y obviamente para poder trabajar con personas, estos tienen que tener unos roles y funciones bien definidos. Y cada proceso debe tener un owner, un dueño, quien va a asegurar que el proceso se cumpla. Después que termine el proceso, hay resultados. Y estos resultados van a ser evaluados contra los objetivos que se plantearon a lo largo del inicio del año. Y a través del ciclo de DEMI, ya saben, me refiero a la planeación, el hacer, el controlar, el actuar, se da un seguimiento para lograr la mejora continua. Y esto genera una retroalimentación al proceso para seguir mejorando. En este slide yo quería presentarles cómo es la orientación funcional versus la orientación por procesos. Como pueden apreciar, la orientación funcional es organizaciones que están trabajando por áreas. Y acá las principales características que tenemos que son procesos más costosos, son feos de poder, porque cada área tiene su vida propia. Existen bastantes tiempos muertos, los objetivos no están alineados entre las distintas áreas. Y hay mucho control, que esto no te permite ser más ágil o flexible. ¿Qué está pasando en la actualidad? Hay un cambio de paradigma, lo que implica que se esté trabajando bajo una organización por procesos. Como pueden apreciar en el slide, ya hay procesos end-to-end. Por ejemplo, la parte de la planeación hasta el abastecimiento. Acá trabajan distintas áreas, planeamiento, compras, almacenes. ¿Y cuáles son las características de este enfoque? Primero, que estás orientado al cliente. Luego, que estás creando valor. Eso es muy crítico para cualquier empresa. Luego, tienes una accountability clara. Este owner del proceso va a asegurar que este proceso se cumpla en su totalidad y cumpla con las expectativas de acuerdo a los indicadores que se han planteado. Los objetivos están alineados. No solamente el objetivo estaba por área como antes, sino que cada uno tiene una parte del objetivo. Y este tipo de organización nos ayuda a ser más flexible ante los cambios, porque no tiene una estructura rígida. Es más moldeable. En esta sección, yo quería presentarles las seis implicancias que tiene la gestión por procesos. La primera es el mapeo de procesos. Entonces, acá tenemos que tener claro cuál es el funcionamiento, la interrelación de los procesos en la compañía. ¿Cuáles son los procesos estratégicos, los procesos clave y los procesos de soporte? Como segundo punto, el modelado. Y acá me refiero a tener clara las entradas, la salida, los controles, los recursos, los roles, el owner. ¿Por qué? Porque esto es base para los indicadores de gestión y para el rediseño y mejora de procesos. Como tercer punto, está la documentación. La documentación es clave para poder tener a un mayor nivel de detalle los procesos modelados. Y para mejorar o gestionar mejor la gestión del conocimiento en la compañía. El cuarto punto son los indicadores. Y acá tenemos que contar con un tablero de indicadores. Porque si no tenemos ese indicador, no podemos mejorar sobre la gestión que estamos definiendo. En el quinto punto ya tenemos el rediseño y mejora de procesos. Lo que buscamos acá es que se cree un ciclo de mejora continua. ¿Para qué? Para incrementar eficiencia, eficacia, reducir costos, mejorar calidad, reducir tiempos. Para poder entregar los servicios que estamos ofreciendo. Y por último, el equipo de procesos. Entonces, este equipo tiene que ser capacitado, entrenado, correctamente asignado a los otros equipos. Porque tiene que darle soporte a lo largo de toda la organización. Obviamente, a los distintos dueños que estén gestionando procesos en la compañía. Tenemos siete elementos para la gestión del proceso. El primero es la asignación de un dueño del proceso. Estamos conversando con el owner para que se pueda garantizar el éxito del proceso. Tenemos el diseño de los flujos. Los flujos de operación. También tenemos el análisis de riesgo operativo. Lo importante es identificar cuáles son los riesgos, cuál es su plan de mitigación, cuál es el impacto, la ocurrencia. También tenemos la medición de tiempos, costo y productividad del proceso. Hay distintas herramientas de calidad que nos pueden ayudar a esto. Para poder identificarlos. Tenemos los indicadores de desempeño del proceso. Como hablamos, lo importante es que se puedan definir estos indicadores y se pueda hacer seguimiento. También tenemos la documentación de políticas y procedimientos. Entrando a un mayor detalle de los flujogramas que hemos definido en la parte inicial. Y por último, entrenamiento. Debemos tener un entrenamiento y capacitación a las personas claves que van a liderar estos procesos en la compañía. ¿Y a qué me refiero esto? A tener manuales, tener instructivos, tener ayudas audiovisuales. En esta sección, yo quería explicarles un mapa de procesos para una empresa de seguros. Como pueden apreciar, se encuentran en la parte superior los macroprocesos de estrategia o los macroprocesos estratégicos. Nos referimos en esta parte al planeamiento, a los presupuestos, a los temas regulatorios, a las inversiones. Después tenemos los macroprocesos operativos. Y acá está dividido primero por el tema de adquirir un producto. Luego está el tema de cumplir. Cuando ya sucede un siniestro, tenemos servir, que acá lo podemos llamar como post-venta. Tema de cliente, corredores, los brokers, proveedores. Y también como administrar. Y acá hay algunos procesos adicionales, como la cobranza, las reservas, los temas actuariales. Y los reaseguros, porque cada empresa de seguros tiene una reaseguradora a nivel internacional. Y por último, los macroprocesos de soporte. Y acá tenemos una serie de procesos, como la gestión y mejora de procesos, soporte tecnológico, marketing, legal, recursos humanos. Y estos tienen que estar vinculados con el cliente, ¿no? Como pueden apreciar, el cliente es el input que va a viajar por todos estos macroprocesos. Bueno, para darle atención a un cliente. En esta sección yo les dejo dos preguntas. La primera, ¿en sus organizaciones se trabajaba un enfoque de gestión de procesos? ¿Qué se necesita para que se pueda trabajar? Y la segunda, ¿cuáles son los impedimentos que nos enfrentamos para poder migrar a esta gestión de procesos? En esta sección yo quería mostrarles el cierre, el cierre de toda esa presentación. Lo que podemos identificar es que este enfoque de procesos nos ayuda a maximizar la creación de valor. Lo que queremos es que se mejore el desempeño de las operaciones a través de estos distintos elementos que se quieren utilizar, ¿no? Además de la gestión efectiva y del ciclo de mejora continua u optimización. Gracias. Gracias. Gracias.